Bueno, alcalde en el Palacio de la Moneda presentando hoy el oficio directamente al presidente Gabriel Boric con respecto a esta idea de presentar a la región como región de Coquimbo de la poetisa Gabriela Michal. Bueno, así es, primero debutando como un día 14 y así lo establece la jurisprudencia que ha determinado el Ministerio de Salud sin mascarilla, en espacios públicos. Lo segundo, efectivamente un día muy importante, porque le estamos pidiendo al presidente Gabriel Boric un hombre comprometido con la feminidad, comprometido con las mujeres de nuestro país, comprometido con la cultura que dé una señal clara y contundente. La región de Coquimbo, tal como tú lo dices, una región tan importante, una región estrella creemos que debe llevar el nombre de su hija privilegiada, de Gabriela Mistral. Y es por eso que sin sacar el concepto de Coquimbo, porque tiene una historia y una trascendencia en nuestra región creemos que debe denominarse la región de Coquimbo de la poetisa Gabriela Mistral. Pero en esto no estamos solos, no estamos solamente en la comuna de Vicuña, hay un país de atrás y ese país de atrás hoy día es representado por grandes representantes de la cultura. Tenemos el presidente de la sociedad de escritores, Roberto que me acompaña, tenemos el presidente de PEN Chile, Germán, y la vicepresidenta también de PEN Chile. La verdad es que esto demuestra que esta no es una decisión aislada, no es la búsqueda de un protagonismo, sino es la búsqueda de justicia, una justicia social que es importante, donde hay que mostrar ciertas señales y la verdad es que nuestra Gabriela Mistral siempre ha sido distinguida y premiada primero en otros países, en otros lugares y no en nuestro país. Por eso entendemos que este es el momento, es justo el momento adecuado donde tenemos un presidente con esta sensibilidad para que efectivamente se lleve a cabo esto. Acabamos de dejar en oficina de parte, este documento ya fue entregado efectivamente en el Palacio de la Moneda y creemos que este es el inicio de una campaña que no hace solamente quienes estamos reunidos en el Palacio de la Moneda en este momento, sino de todos los chilenos y chilenas que creemos que efectivamente hay que hacer reconocimiento y particularmente a una mujer trascendente en nuestro país y en toda Latinoamérica. Además hay ejemplos de regiones que llevan nombres de personas vinculadas a las armas, usted lo ha resaltado, como Aysén, como también la región de O'Higgins. Bueno, que existe una que... Magallanes. Magallanes también. Sí, la verdad es que todas vinculadas a gente de las armas, todas vinculadas a varones. No tiene nada malo que sean varones, pero hay mujeres también en la historia de nuestro país que claramente merecen ese privilegio y que creemos efectivamente que la figura de Gabriela Mistral es un ente que une, es un ente que efectivamente nos llama a tener la convicción de que llegó el momento de hacer mensajes claros hacia la ciudadanía. Las mujeres, la cultura de nuestro país también requieren representantes y claramente la figura de Gabriela Mistral no solamente se levanta a nivel mundial, sino también tiene que ser levantada en nuestro país. Por ende, hoy día partimos una campaña donde le vamos a pedir a todos aquellos que crean que es pertinente que la región de Coquimbo lleve el nombre, se rebautice como la región de Coquimbo de la poetisa Gabriela Mistral, que efectivamente diariamente vamos a subir videos en los cuales vamos a estar señalando efectivamente todos aquellos que comparten esta campaña y que creen que Chile puede ser un mejor país cuando reconocemos a nuestra gente, sobre todo aquellas que ha dejado legado en nuestro país y en cada una de las fronteras que visitó. Bueno, de ellos don Roberto, precisamente presidente de los escritores de Chile, su opinión al respecto de esta iniciativa ya la habían lanzado precisamente en el aniversario de la comemoración del natalicio 133, Gabriela Mistral. Sí, efectivamente, yo creo que es el momento de recuperar el nombre de Gabriela Mistral que valga decir en este momento el Premio Nacional de Literatura lo obtuvo cinco años después del Premio Nobel, es decir, también estamos acá en la región de Coquimbo atrasados no cinco años, sino tal vez unos buenos 30 años, que ya la región debió llamarse Región de Coquimbo de Gabriela Mistral. ¿Esta información también ha sido obviamente compartida con los escritores que forman parte de esta sociedad? Por supuesto, la Sociedad de Escritores desde sus inicios cuenta con Gabriela Mistral entre sus socios. En 1934 ella fue arteramente atacada cuando era cónsul en España y la Sociedad de Escritores de Chile la defendió y en ese momento ella ingresó a la SEC, en 1934, y no la abandonó nunca hasta su muerte. Siempre fue defendida por nosotros. De hecho, la filial de la región se llama Gabriela Mistral. La filial, precisamente, filial Gabriela Mistral, se llama nuestra filial allá, que tiene entre 90 y 120 socios. Muchas gracias, don Roberto. Obviamente la opinión también a don Germán de PEN Chile con respecto a esta iniciativa, bueno, que obviamente está tomando fuerza de nuevo por estos días aquí en nuestro país. Bueno, para nosotros los integrantes de la Asociación de Escritores y Escritoras PEN Chile es un honor el poder sumarnos a esta iniciativa impulsada por el alcalde Rafael Vera Castillo de Vicuña, porque hace plena justicia a este hecho de que es la figura más señera, Gabriela Mistral, en la historia del Chile republicano en esa zona. Y por lo tanto es de toda justicia el que la región también, al nombre de Coquimbo, agregue el nombre de la poetisa. Eso por un lado. Segundo, yo creo que Chile en general está en deuda con ella. A nosotros nos gustaría ver más calles, más monumentos, más escuelas con el nombre de ella. Y esa es una campaña que a lo mejor podremos seguir impulsando a partir de esta iniciativa vicuñense. Y lo otro, no es solo un reconocimiento y una justicia a Gabriela Mistral, sino que también es un honor para Coquimbo, el que lleve el nombre de la primera mujer latinoamericana que obtuvo el premio Nobel de Literatura. Y eso es algo muy, pero muy importante, que a veces uno no aquilata en su debida dimensión lo que eso significa. Muchas gracias. Cristina, también parte de esta comitiva que está aquí en La Moneda, bueno, pedirte la opinión con respecto a esta iniciativa como escritora, también como mujer, como periodista también. Mira, la verdad de las cosas es que yo siempre he sostenido que con Gabriela Mistral hemos sido sumamente injustos los chilenos. Una, porque fue no solo la primera mujer que obtuvo un Nobel, sino que fue la primera latinoamericana. No había nadie, ella abrió el camino para que después otros grandes escritores fueran premiados, fueran reconocidos, para que se conociera la escritura y la literatura latinoamericana. Después de ella vinieron puros hombres, en realidad. Sigue siendo la única mujer que lo ha obtenido. Y en Chile hemos sido muy injustos. Fuimos injustos con ella cuando vivía, tanto que se tuvo que ir a vivir fuera, finalmente, porque no la comprendimos, no la apoyamos. Y lo hemos seguido siendo. La tenemos, no digo que en el olvido, pero siempre relegada como a un segundo lugar, en vez de destacar lo gigante que fue como visionaria y como una preclara mujer de su época. Temeja, hay que pensar una cosita más, que ella obtuvo los premios cuando ni siquiera era considerada ciudadana. Paso a seguir, sabemos que gestiones con los parlamentarios, también principalmente los de la región, y bueno, una campaña también a través de redes sociales con los que estén apoyando esta iniciativa. La verdad es que queremos que esta información llegue al Presidente de la República. Y sabemos que le va a llegar, porque el oficio efectivamente va a llegar a sus manos. Pero entendemos que hay muchos ciudadanos de este país, como lo decía hace algunos instantes, que efectivamente tienen la convicción de que el nombre de Gabriela Mistral debe ser posicionado en las instancias más altas de nuestro país. Y tal como se decía, para la región de Coquimbo debe ser un honor efectivamente compartir el nombre en la región con el de la poetisa Gabriela Mistral. Nosotros realizaremos, como bien lo decía, una sumatoria de pequeñas campañas de personas importantes en nuestro país, de diferentes instancias, tanto del accionar político como social, que puedan expresarse, que puedan decir qué es lo que piensan, que puedan efectivamente señalar lo que estamos diciendo hoy día. Creo que es un sentir popular, un canal de televisión manifestada que los bustos de mujeres, el estatus de mujeres, representan alrededor del 4 o el 5% en nuestro país. En la comuna de Vicuña, la verdad es que la figura de Gabriela Mistral es la figura más importante y así lo señalan efectivamente la cantidad de imágenes que tenemos de ella. Pero esto no tiene que ser una comuna, no tiene que ser el Valle del Elqui, tiene que ser un país que reconozca efectivamente a la mujer más gravitante de nuestro país. Por lo mismo, estamos convencidos de que si nos sumamos todos, efectivamente vamos a lograr la sensibilidad del presidente, un hombre que ha mostrado sensibilidad y que con esta acción puede reafirmar las palabras que ha mencionado de la participación y el reconocimiento a las mujeres de Chile.